para hacer esta tangia los ingredientes vamos a usar tres kilos de carne de ternera joven tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis dientes de ajo gordos enteros tengo jengibre fresco un vaso de té de aceite de oliva tengo limón la mitad de un limón de lo de dentro tengo mantequilla rancias tengo un poquito de sal y tengo aquí comino tengo que os quería enseñar esto es no tengo azafrán en hebra pero tengo el sabor en artificial que lo hemos mezclado con un vaso de agua y vamos a empezar empezamos cogiendo los trozos tienen que estar cortados grandes los que tienen hueso nos vamos colocando en la olla exprés esta receta es con ella que es con la olla exprés porque tan yo no tengo tengo una pero es muy pequeñita me vamos metiendo todo así la tangia ni se reahoga ni nada echamos primero la sal el comino el jengibre vamos a echar el limón sería mejor que fuera el limón confitado pero no tengo los cinco dientes de ajo la mantequilla rancia o semen ese es el viejo o sea que tiene un sabor súper fuerte mucho cuidado con la sal porque ya esta mantequilla ya es muy salada y la pastilla de creme esta de sabor a semen también es muy salada vamos a echar por un bueno por penúltimo el aceite de oliva y ahora vamos a echar que le vamos a dar un meneo un vaso de agua con el azafrán en hebra lo meneamos así pero intentamos que los huesos vuelvan otra vez no pasa nada que vuelvan otra vez donde estaban cierra la aguja veis que quede así y lo vamos a dejar al fuego al mínimo o sea al 1 durante 5 horas 5 o 6 horas han pasado exactamente 6 horas vamos a abrir la válvula que veis que tenía poco pues poco vapor vamos a ver huele huele súper bien toca toca la carne para que se vea lo blanda que está arranca arranca un trozo pues de vez tu mano más que mirad está riquísima luego emplatamos y os enseñamos nosotros le vamos a añadir una cucharada más de mantequilla agria para que le dé un sabor más fuerte mirad la carne está no sé si se puede apreciar bueno, sí, se aprecia está súper tierna, cuidado se deshace no os puedo llegar a imaginar cómo huele gracias